¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Empezamos mal! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Cuidado! 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 ¿Por qué hay un barril ahí? No lo entiendo ¡Ya! ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Noooooo! ¡Uuuuh! ¡Ah! 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 ¡Jajajajaja! ¡Al fin! ¡Oooh! ¡Este nivel ha jodido! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Tienes que ser abeja del demonio! ¡De nuevo! ¡Au! ¡Bueno! ¡Ja! ¡Ja ja ja! ¡Ya! ¡Pues déjeme pasar! ¡Al fin! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ven, por favor! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡Ay! ¡Pero! ¡Aaay! ¡Pero por favor! ¡Déjame pasar! ¡Pero sí! ¡Aaay! ¡Déjame pasar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Para aquí? A ver... ¡Ah! ¡Bueno! ¡Un bonus! ¡Un bonus! ¡Un bonus! ¡Ok! 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 ¡Un bonus! ¡Un bonus! ¡Ya! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Ja ja! ¡Era un bonus bien malo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mejor no me sacrifico para ese bonus! ¡Ya! ¡Mucho por ahí! ¡Ya! 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 ¡Uy! ¡Qué rayas! ¡Huye! ¡Wuhhh! ¡Buah! ¡Uy! ¡El sonido del 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 del! me trago por favor bien si uy tanto tanto que me costo pasarla what está pronto el jefe no 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 está tan luego nos vamos contra el jefe entonces? ya contra el jefe uy tan loco como el jefe? ah no! uap! que se ato? uy! nooo! eso fue muy troll pero nooo! a ver solta bien potiri ya! de nuevo uy! ay! uy! este juego como me como me quiere hacerme sufrir tanto ah! jajajajaja no chaves! no no por favor ya no no te creo mira no ya oh buena 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 no me estáis bromeando oh que que rayos what que rayos what oh ya voy a guardar acá no pero guarda por favor no sea idiota bueno me morio una estupida jajaja 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 lo guarda de acá mejor ahí no 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 por otra vez ¿Qué tal? ¿Al fin? ¡Noooo! ¡Pero por favor! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Pero por favor! ¡Ay! ¡Pero por favor! ¡Ay! ¡Pero por favor! ¡Pero por favor! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! ¡Abeja! ¡Pucha! ¡Ay! ¡Que duro que quiero sufrir! ¿Qué? ¡No! ¡Se me trajo el emulador! ¡Eso me pasa por! ¡Ya esperen un momento que voy a revisar esta cosa! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Es verdad! ¡Ya sé cómo se regla esto! ¡Ya sé cómo se regla! ¡Esperen un cachito! ¡Que voy a reglar esto! ¡Así que eso! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Se cayó el emulador! ¡No! ¡El problema que pasó! ¡Es que! ¡A ver! ¡El emulador se suele trabar! ¡Sí! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Si! ¡Ya! ¡Ohh! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Cuidado! 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 ¡Uh! ¡Perfecto! Tenia que hacer de nuevo Ay no De nuevo Ay no Vamos Vamos Vamos, 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 vamos ¿Qué? Dice que no lo entendí No, ya es mejor, vámonos, 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 vámonos ¿Qué? No, eso que fue un fail Uy No hay aquí, no hay nada Vamos Y lo pasamos Sí, lo pasamos Ahora sí, sí viene Jefe, será el jefe O no Yo creo que sí, ya Entonces se viene el jefe Ya, vámonos Ya, vámonos Uh, no, se había quedado No No Uy Uy ¿Te lospr you doion? Tu es la hermana Bruce ¿En serio? Uy No, no te creo ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien! 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 Ya. ¡Noooo! ¡Buena! ¡Llegamos! ¡Checkpoint! ¡Oh! ¡Buena! 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 ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡No! ¡En serio! ¡Nooo! En serio ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡¿QUÉ?! ¿QUÉ?! ¡Ya! ¡Cuidado! ¿En serio era tan difícil? ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡No importa! ¡Oh, no te creo! ¡Qué troll! A ver, ya, vamos de nuevo al bonus Ya, vamos de nuevo ¡Aaah! ¡Espera! ¡Aaah! ¡Espera! Cuidado ¡Bien! ¡Mira! ¡Está bien mismo! ¡Y yo complicándome la vida! ¡No! 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 ¡Pero no! ¡No! ¡No! Pero... ¡De nuevo! ¡Sí, ya! Hay criador, hay criador ¡No! Uy, el creador se pasó, ya, se fue el extremo ¡No! ¡Pero! ¡No, no! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Ah, pero por favor! ¿Ya? ¡Ah, en serio! ¡Ni siquiera lo puedo chutar! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué manera de colocar al jefe! ¡No colgaron al revés! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya! Entonces, ¿le damos entonces? ¡Le damos con el jefe! ¡Oh, este va a ser más complicado! ¡Divo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahora sí es complicado este! ¡Ahora sí es complicado! ¡No! ¡Oh! ¡En serio! ¡Ahora sí es complicado! ¡Ahora sí! No Guardé mal Pucha Tiene que guardar mal No Otra vez Oh No 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 está de nuevo ya pero no ya de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo pero pucha no de nuevo, está de nuevo, está de nuevo, pero con los dos ya, perfecto no 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 bien que no no oh vamos ya ya no ay no de nuevo de nuevo de nuevo no no que complicado de nuevo no no No, no puedo, ni siquiera puedo hacerlo No Pero No, me lo alcanzo por favor No A ver, a ver, a ver Esta parte dice que está complicado, sí A ver Si logro alcanzar a llegar Lo voy a lograr Ah Pero Pero salta Ah, no Pero salta bien No No, no creo que se pueda Ah Pucha Todo de nuevo Ah No te creo En serio Complicado No ¿Qué? ¿Qué? Pero Pero Chúntale En serio Pero Por favor Ya No No Está de nuevo No Siempre me hacen eso Pero Pucha Pucha Ay Pero Y Volvemos A lo de nuevo Pucha Ay Pero ¿Por qué ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué no alcanza? ¡Aaah! ¡Aaah! Ya Por favor Pero Pero Uy Pero Pero No quiere saltar La Dixie ¡Aaah! ¡Pero Salta bien! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Ay! No De nuevo ¡Aaah! pero ay pero ¿por qué? mira pero no pucha que la dixie se traviesa pero perfecto no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo ¡No! ¡Ah! ¡Pero! ¡Alcanza! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! ¿En serio? ¡Pero alcanza, Dixie! ¡Ya! ¡Vos! ¡Muy! ¡Pero es que Dixie se cae! ¡No! En serio ¡Ah! ¡Pero en serio! ¡Ah! ¡Pero en serio! 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 pero por favor pero en serio pero pucha ay pero salta, pero salta bien po pero salta bien po Dixie ay nos vamos a estar atarrados gente no pero en serio ay pero por ay pero es que esto no tiene sentido po al fin al fin al fin al fin al fin pasamos el nivel gente bueno gente muchas gracias por vernos y disculpe la larga duración del capítulo porque bueno quería volver una vez más al canal con el contenido de Donkey Kong y para recompensarlo lo traje como como tipo directo a pesar que es un estreno así es y espero que les haya gustado a pesar que a los que no pudieron seguir viendo el estreno bueno no importa siempre se agradece a los que apoyan y todo eso así que muchas gracias y se me cuidan besitos mía para todos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.